Si bien las noticias, justamente para ser noticias, deben romper con cierto equilibrio o status quo, hay algunas que sorprenden más a todos aquellos que no son o somos especialistas en materia abordada. Hace horas, científicos del CONICET alertaban sobre un posible tsunami en el lago Traful, donde se encuentra la villa de ese mismo nombre. Esto es en el Parque Nacional Nahuel Huapi, del lado neuquino. La villa tiene aproximadamente 600 habitantes y la profundidad del lago, dicen, llega a los 300 metros. Muchos en un principio nos preguntamos, ¿un tsunami en un lago? Muchos tenemos presentes los titulares y las imágenes de esos fenómenos en océanos lejanos. Sin embargo, según los especialistas, esas olas en los lagos de gran profundidad pueden ocasionar resultados devastadores. Algunos hablan de los tsunamis de los fiordos. El oleaje gigantesco se produciría debido a la caída de placas o hundimiento del terreno, en una de las laderas del lago, donde está el llamado bosque sumergido, y donde existen pruebas elocuentes del hundimiento constante del terreno, y además notable en los últimos años. Si ese bloque de 3 kilómetros de largo cayera a las aguas del lago, el escenario posible podría ser sumamente grave, no sólo por la subsistencia de la villa, sino porque esa masa de agua alimenta caudales de ríos, como el Limay, que tienen a su paso diques y embalses. Es decir, que todo ese líquido de golpe puede aumentar peligrosamente la cota o generar inundaciones sin precedentes. La pregunta ahora es, ante este hecho natural, seguramente a largo plazo imposible de revertir. ¿Estamos preparados nosotros para este tipo de contingencias, planes de rescate, protocolos de evacuación? En ocasiones, la fuerza de la naturaleza no nos da tiempo de prepararnos. Sin embargo, en este caso, hace años que viene dando muestras de que la zona del bosque sumergido, en el lago Traful, es absolutamente inestable. Ojalá la cercanía con volcanes potencialmente en erupción, sirva para estar alertas, como una preparación en caso de tener que actuar de improviso, y que no digan que el último apague la luz. Gracias por ver el video.